en el siguiente vídeo te estaré dando unas características de cómo identificar del macho de la hembra del canario criollo una de las principales características en la hembra cuando le soplamos el pecho se lo vamos a encontrar redondo y la carencia de plumas o pelo en el mismo en el macho lo vamos a encontrar triangular y con más pelo o pluma en el mismo otra característica cuando soplemos si miramos bien el macho tiene una vena que le cruza de derecha a izquierda el macho siempre tiende a tener una línea en el ojo como si fuera una pestañina los ojos pequeños y el parado del guido el macho siempre va a tener la cloaca hacia delante como se muestra en la imagen el plumaje es más oscuro que el de la hembra algunos esperan a que cante para poder identificarlos algunos desarrollan el canto temprano que otros ejemplares el canario cuando alcanza la confianza comienza a retoquear hacer sus primeros trinos teniendo en cuenta si son de la línea de padres cantores o si es necesario colocarle un tutor o editar un audio el canario para que cante tienes que sacarlo al ambiente constantemente junto con una buena alimentación si sabes otro método de cómo identificar un ejemplar comenta debajo y no te olvides de darle me gusta